Hola mi gente hermosa, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Les saluda como siempre su amiga Lina y hoy les traigo otro video donde quiero compartir con ustedes algunas herramientas que uso para mi pastelería pero que no son herramientas especiales para la pastelería. Aquí se las enseño rápidamente, pero ahorita en el video les voy a hablar, les voy a explicar para qué las utilizo, también en dónde las compré y cómo se llaman, por si han dado caso les interesa también utilizar alguna de estas. En el video pasado les comenté que ahorita no estoy trabajando, sí tenía pedidos pero yo los cancelé y voy a comenzar nuevamente en el próximo mes, en septiembre, primeramente Dios y esperemos que todo esté muy bien. Entonces también les comenté que estoy aprovechando para limpiar mi cuartito, los que me siguen saben que tengo este pequeño cuarto donde yo trabajo y bueno, ahorita que les estoy dando su limpiadita pues estoy aprovechando para hacerles algunas grabaciones, enseñándoles algunas cosas que tengo, por si en dado caso les sirve a ustedes este video pues estaría perfecto. Pero antes de comenzar con este video me encantaría recordarles que si les gustan mis videos me apoya mucho su dedito arriba, también no olviden suscribirse a mi canal en dado caso que te gusta ver mucho mis videos pero no lo has hecho y también les agradezco mucho que compartan mi canal en todas sus redes sociales para llegar a más personas y así el canal siga creciendo aún más. Así es que si estás interesado en saber un poquito más sobre ellas me gustaría que me acompañes a ver este video. ¡Comenzamos! Bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video y voy a tratar de ser rápida para no entretenerlos mucho y también creo que no voy a estar segura si pronuncio bien los nombres de algunas de estas herramientas así es que bueno, si no los dije bien ahí déjenlo en los comentarios para que me ayuden ustedes, ¿ok? Aquí lo que tengo es un nivel, creo que así se llama y bueno, este lo utilizo para cuando corto mis panes, cuando los voy a nivelar siempre lo pongo arriba ya cuando les pongo el relleno y pongo la última pieza arriba pongo este así arriba, de esa manera si la gotita pues está en el centro me doy cuenta si va a quedar mi pastel parejito para eso lo utilizo, lo compré este en la tienda, en la Lowe's es como una tienda de cosas para casa y bueno, lo tengo en este plástico que es con lo que cubre uno las frutas y todo eso por lo mismo que como lo utilizo para ponerlo en el pan pues lo cubre así y por supuesto que ya cuando lo, lo, ya lo deje de utilizar pues le doy una limpiadita no es tanto en cielo que lo ensucio porque es nada más de ponerlo encima de los panes para asegurarme como les digo que esta gotita quede en medio y de esa manera antes de yo ponerle ya el frosting pues ya mire que mis panes quedan bien, bien derechitos, bien anivelados y bueno, para eso utilizo este otra herramienta que tengo aquí son estas pinzas estas las compré también en la tienda Lowe's también las encuentran como en la tienda Home Depot que les digo que aquí venden pura herramienta para las construcciones de las casas y todo eso yo las encontré en donde estaban muchos tubos como los tubos de PVC y todo eso y tienen esta navaja super filosa pero a mí me gustó para cortar estos palos de madera que a veces se utilizan para ponerlos de soportes en los pasteles y por ejemplo yo este grueso lo utilizo en el centro de los pasteles de más de tres pisos y bueno pues nada más lo pongo aquí y cuestión pues de presionar esto bien fuerte en este caso para esta medida mi esposo me ayuda porque está un poco grueso pero cuando son más delgaditos pues nada más de apachorrarle fuerte y se corta muy fácil así es que bueno, estas pinzas me ayudan bastante y claro que si las llegan a ver por ahí si se las recomiendo que las corten bueno en este caso si es que ustedes también usan palitos para soportes de sus pasteles ahora aquí les enseño esta otra herramienta que tengo me imagino que todos ustedes los conocen creo que se llaman cutters y bueno son estas navajitas que tienen secciones así creo que se pueden ir cortando cuando se les va acabando el filo y me gusta utilizarlas bastante especialmente esta las utilizo más cuando vamos a cortar por ejemplo los cartones que son para mis pasteles los utilizo más en los cuadrados ya saben como están súper filosas pues nada más de cuando vas a emparejar tu cartón pones tu regla y hacerle simplemente de esta manera y cortan súper súper fácil bueno que no se le encaje tanto para no rayar mi mesa pero como ven bueno cortan súper súper fácil y también los utilizo para cuando estoy preparando las cajas en donde entrego mis pasteles a ver si les corto las orejas a las cajas y bueno más que nada para ese tipo de cosas y por supuesto que pues son considero que son muy útiles y muchas veces vienen estos se venden por separado o a veces vienen en paquetes pero bueno esta es una de las herramientas que también utilizo bastante en lo que es aquí pues de mi pastelería esta otra herramienta van a decir ustedes esta si se usa linda en la pastelería pero yo la puse aquí en este video porque estos no son tanto para pastelería ni para fondant son unos cortadores que se supone que son cortadores de pizza estos los encuentran en todas las tiendas Walmart, todo ese tipo de tiendas este por ejemplo lo encontré yo en la tienda del dólar ya saben que vivo acá en California simplemente un dólar y ahorita ya hay unos especiales para el fondant de la marca Wilton los he mirado mucho en la tienda Hobby Lobby pero les digo o sea esto no era algo especial especial para la pastelería sino más bien son cortadores de pizza pero por supuesto que la mayoría de nosotros utilizamos estos para cortar nuestra fondant y ya saben que bueno sirven bastante ahora le toca el turno a estas pinzitas estas las compré hace mucho tiempo en una tienda que es de música de guitarras bueno yo iba ahí rápidamente porque a mi hijo le gusta mucho la guitarra y a veces lo acompañaba a estas tiendas y se supone que son para cortar las cuerdas pero después yo las he encontrado en también esas tiendas como Home Depot y Lowe's también están para cortar cable, alambre así súper delgadito y a mí me sirven bastante para eso y las utilizo mucho con estos alambritos que son con los que hacemos las flores o también aquí ponemos unas estrellas cuando las ponemos en las pasteles paraditas y bueno este tipo de alambritos que está súper delgadito con estas pinzas miren se corta súper súper facilito entonces bueno me gustan bastante le digo son unas pinzas para cortar alambre así es que también se las recomiendo si las llegan a ver por ahí en alguna tienda vámonos rápidamente con esta otra herramienta créanme que ahora sí en esta se me fue el nombre no sabía no sabría ni cómo llamarla pero esta también la agarré en esas tiendas en esa tienda Lowe's y estaba en la sección de cuando son para enjarrar las paredes yo no sé si aquí se le ponía un poquito de tipo cemento o algo así y era como para embarrar tipo espátula les digo está en esa sección y bueno esta me gusta bastante porque cuando extiendo el fondant como está bastante larga nada más de presionar así y corta bien rápido el fondant y en tiras largas entonces por eso me gustó en lugar de estar poniendo una regla y pasarle con el cortador de pizza esta me facilita bastante porque les digo está bastante larga y tiene un poquito de filo aquí entonces nada más de hacer un movimiento así de cortar como cortando el fondant y se corta en pedazos grandes también cuando van a ser como tipo listón esta herramienta me ayuda bastante les digo se me fue el nombre pero bueno por si llegan en alguna de esas tiendas y las ven pues también se las recomiendo ahora es el turno de esta herramienta esta estoy segura que todos ustedes la conocen y a lo mejor van a decir Lina ¿por qué estás poniendo esta aquí? bueno porque no es una tan normal tampoco que vamos a decir que lo tenga uno en esto de la pastelería pero yo la utilizo mucho porque en las bases de mis pasteles de los cartones cuando son pasteles muy que van a ser muy pesados me gusta pegar dos o tres cartones entonces yo no utilizo cinta yo utilizo una pistola de estas de silicón compro estos silicones largos así para no estar cambien, cambien, cambien aquí están y estos están súper baratos creo que me costó como 3 dólares este paquetote de 24 así largos esta yo la compré en la tienda Hobby Lobby pero esta por supuesto que la encuentran en muchas muchas tiendas como esa Lowe's, Walmart y todo ese tipo de tiendas y también se les recomiendo que la tengan ahí pero por supuesto que si le hacen como yo pues que vamos a pegar varios cartones también con esta pego los listones que pongo alrededor de mis cartones las que me siguen saben que siempre me gusta ponerle un pequeño listoncito al cartón de alrededor ya cuando se vaya el pastel entonces bueno para este tipo de cositas siempre utilizo esta pistola de silicón ahora quiero enseñarles este aparatito este chicos es un vamos a decir una plancha ustedes corrijanme en sus comentarios pero esta es para planchar nada más ponen por ejemplo el saco o lo que quieran colgado en el gancho se conecta esto se le pone agua se prende y empieza a salir aquí mucho vapor y comienza uno a planchar nuestra ropa pero esta yo la utilizo en algunas ocasiones cuando ya forré mi pastel y pues ya saben que a veces cuando estiramos el fondant a veces queda un poquito de azúcar glas o si ustedes usan maicena algo así queda a veces en el fondant y a veces tenemos que andarlo limpiando sacudiendo con alguna brochita bueno les recomiendo que compren este tipo de planchas así lo conozco o vaporizador si ustedes corrijanme ahí que les digo que esta super fácil ya cuando terminan su pastel nada más vamos a decir que este pastel ya cuando lo terminaron de poner el fondant y todo nada más de pasarle con el vapor de retiradito porque esto está super caliente una vueltita con esa vaporizadora la voy a llamar así y se quita totalmente todo el azúcar o la maicena que tenga y el pastel queda muy limpiecito entonces bueno esta si se la recomiendo que la compren claro esta marca es así no pero vayan a una tienda como Walmart y van a ver una gran variedad de marcas pero que son pues aparatitos como estas que se los recomiendo mucho y ya para terminar con este video chicos les quiero enseñar el tubo que utilizo para estirar el fondant creo que es una pipa PVC un tubo PVC ustedes díganme el nombre está muy grueso está bien está bien grueso y está también largo aquí les enseño miren en esta regla son hasta el número 24 miren está bien larga este ahí en esa tienda Lowe's venden estos súper largos que ustedes lo pueden cortar pero también hay otro pedazo donde ya están tubos ya cortados incluso hay otros hasta más más cortitos pero ya saben que por ejemplo con este podemos estirar fondant de unas 16 pulgadas entonces bueno por eso me gustó así de largo está bastante grueso resistente y también déjenme que está bien práctico porque como este tubo no tiene ninguna marca ni nada no queda nada nada grabado en su fondant por ejemplo cuando usamos estos tubos para alisar los de madera y ese me fue el rodillo de madera a veces queda diseño en el fondant pero con estos tubos se los recomiendo porque está totalmente liso se limpia bien fácilmente y yo he visto no soy yo nada más la de la idea de usar esto chicos he visto muchas personas que hacen pasteles aquí en youtube muchos pasteleros hasta incluso hasta famosos se los he visto que los usan y de bueno de algunos de ellos es que yo agarre esta idea porque este funciona mucho mejor que estar gastando muchas veces en esos tubos especiales que me he encontrado también en la Michael's de Wilton y todo pero este este si se los recomiendo para que les digo nuevamente si están en una de esas tiendas en donde venden esos tubos PVC de esta manera pues se pueden hacer ustedes de un buen rodillo barato porque no es caro y muy resistente y bueno ahí se pueden escoger lo largo que ustedes quieran sus rodillos así es que 100% recomendado este tubo de PVC y bueno chicos de esta manera terminamos con este video si les gustó apoyenme con su dedito arriba también si quieren dejarme algún comentario pónganlo ahí ya saben que yo siempre los leo y cuando tenga chance se los contesto así es que aquí se los dejo y nos vemos en muchos más videos que están por venir bye bye